Ayer por la tarde alrededor de las 16 horas, un camión marca Volkswagen patente OXX 733 de la empresa olavarriense Orlando que transportaba arena fina y transitaba por ruta provincial 51 con dirección Tapalqué Azul a la altura del kilómetro 264 y medio a 4 kilómetros de la intersección con avenida Mujica por causas que se desconocen su chofer perdió el control del vehículo y terminó volcando atravesando toda la ruta y quedando del lado opuesto por el cual venía transitando con toda su carga arrojada en el asfalto quien conducía el camión Orlando da Costa Nicolás de 26 años con domicilio en la ciudad de Olavarría se encontró internado en el hospital municipal doctor Ángel Pintos por algunas horas en sala de emergencias en observación a raíz de algunos politraumatismos no se iniciaron por el hecho actuaciones penales La Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Azul el viernes pasado alrededor de las 20 procedió a dar cumplimiento a dos órdenes de allanamiento registro requisito y secuestro para dos viviendas de nuestra localidad Estas medidas habían sido dispuestas por la doctora Magdalena Forbes a cargo del Juzgado de Garantías Nº 1 con la instrucción del doctor Marcelo Fernández a cargo de la Fiscalía Nº 22 Las órdenes fueron otorgadas en el marco de la investigación penal preparatoria 463-16 y de los allanamientos llevados a cabo por personal policial de drogas ilícitas uno se realizó en el domicilio de Arenales Norte 478 donde se procedió al secuestro de una importante cantidad de clorhidrato de cocaína fraccionada en dosis y destinada directamente a consumidor final como así también elementos relacionados con la venta y fraccionamiento de la sustancia a comercializar Acorde a los resultados obtenidos, se procedió a la aprehensión de un hombre de 46 años identificado como Rubén Oscar Blando, alias Tati y una vez cumplimentados los recaudos legales se solicitó la detención del mismo medida que ya convalidó el Juzgado de Garantías actuante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!